Vamos con Verónica Castro, que nos va a decir quién impidió el que se casara. En Argentina la pasaste muy bien porque viviste un romance. Sí, cortito, muy de mentiras, con un señor que parecía muy lindo, pero era muy feo. Entonces, ni hablar del peluquín. ¿De plano? Sí. No me digas. Sí, bueno, más por, ya sabes. Entonces, este dije... ¿Resultó mantenido? Total, sí. Ay, no. Sí, pero qué bueno que fue así porque despierta, ¿sabes? A mí entre más fuertes me pasan las cosas, como que despierto y... ¿Y cómo te diste cuenta? Pues porque lo encontré con su mujer. Ah, ay, no. En el restaurante, ay, tengo antojo de comer, no sé qué, voy a comer allá y ahí estaba sentado, ya. Digo, ¿y esto? Ay, ¿qué creíste que estaba tan enamorado? ¡Eh! No sigo aquí, pero bueno, me voy contigo a México. Dije, te vas con tu madre porque yo no te llevo. O sea, quédate ahí tranquilo sentado, ni te pares. ¿De plano? Sí, sí, sí. Qué desgraciados, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, así es, patita. Pero, o su pan se la comieron, ¿viste? El que la hace la paga, ni modo. Siempre. No la hagan porque sí la pagan. Sí. Eso siempre. El que se porta mal, se le pudre. El tamal. El animal. Tú también de pronto hiciste un paréntesis y te enamoras del papá de tu segundo hijo. Sí, de Enrique. De Enrique. Sí, sí, sí. Y este, sí, muy fuerte. Me enamoré muy fuerte también de Enrique, pero este... ¿Cómo se conocieron? Era amigo de mi hermana. En la fiesta. Ahora sí que andaban de bar en bar, yo creo, estos parranderos, y ahí se conocían. Y ahí me lo presentó en una discoteca. Ahí lo conocí. Y allí nos hicimos novios. Y este, sí, fue muy padre, mucho tiempo que estuve con él, pero sí, mucha fiesta. Entonces, pues, no podíamos congeniar mucho porque yo siempre tenía que trabajar a las siete de la mañana, la telenovela, y entonces tenía que correr de la fiesta temprano porque tenía que estudiar, tenía que parecer bien y pues era muy cansado. Y luego mi mamá encima de que, no, por favor, no te tardes porque tienes que levantar temprano. Y entonces no podía, no podía. Y viene el segundo embarazo. Viene el segundo embarazo. Y este, claro, feliz porque estaba acompañada y porque dijo que sí y porque estaba contento y porque de repente me dijo que nos casábamos. Y después dijo, mi mamá no quiere que me case. Y dije, pues, no te cases. ¿Quién te dijo que te casaras? Y entonces se cancela eso de la boda. Pero, a ver, ¿se cancela por tu mamá o por la mamá de Enrique? Por la mamá de... ¿De Enrique? Sí, sí, sí. Ah, caray. No, yo nunca te pedí casarme. Yo, la verdad, a mí lo del matrimonio no me interesa porque, o sea, yo me puedo mantener sola. Yo no necesito de un señor para que me dé de comer o para que pague mis gastos, no. Pero, o sea, si tú querías, tú me lo pediste, pero si ahora tu mamá no quiere, pues hazle caso a tu mamá. Lo que no se quiere hacer no se hace y ya, punto. No tengo problema con eso. Pero, pues, él tampoco porque sí le gustó más la fiesta, yo creo. Oye, pero... Claro, porque la verdad se perdió de un niñazo también brutal. Es un niño amoroso que todo mundo ama. Sus amigos lo adoran, le llaman todas las veces. De repente digo, Michelle, el más solicitado, lo conoce todo mundo, todo mundo le habla, en todas partes está, todo mundo lo quiere. Igual Christian, o sea, son dos tipos totalmente diferentes, pero con mucha suerte de tener esos hijos. ¿Podemos decir que fueron tus dos grandes amores, Manuel y Enrique? Sí, sí, sí. Bueno, sí, definitivamente sí. ¿Qué pasa en el caso de Valeria? Que no hay una relación, que no ves a tus nietos, o sí los ves. ¿Y la chiquita colombiana? Mañana va a platicar precisamente de la relación o de la no relación con Valeria Lieberman y con los nietos. Lo que sí escogió fue... Y los tres nietos. A los papás de sus hijos porque los dos hijos le salieron buenos. Pero ella los ha hecho. Ella los... No, no, no. Recordemos que la educación dependió de Verónica y en parte también de la mamá de Verónica. De acuerdo. Pero con buen ADN, quiero decir.